Hola a todos, estas son las cinco noticias más importantes de la semana aquí en Marandúa Noticias. Primero, un voraz incendio consumió en la madrugada del pasado martes ocho establecimientos comerciales en el municipio de Calamar. El incendio, que se desarrolló de manera muy rápida, generó pérdidas totales en estos establecimientos. Se han conocido diferentes iniciativas desde la ciudadanía, así como también desde las entidades, la Cámara de Comercio y Facredi, quienes promueven una donatón para aportarle a estos comerciantes que lo han perdido todo. Doce, ante la grave problemática del sacrificio clandestino de ganado en San José del Guaviare, la planta de beneficio animal, anunció el cierre de operaciones para finales de este mes, ya que resulta inviable económicamente sostener la operatividad de la planta. Seguran que faltan controles por parte de las autoridades para frenar el comercio ilegal. Tres, y esta semana recibimos diferentes denuncias sobre el alto consumo de sustancias psicoactivas en escenarios deportivos. Ya son tres los parques que estarían siendo utilizados no solamente para el consumo, sino también para el expendio de estas sustancias. Nos referían parques como el de la Reconciliación, ubicado en el barrio Bello Horizonte, y el nuevo parque, conocido como Las Iguanas, también en ese mismo barrio, y el recién inaugurado en el barrio Bicentenario 2, Sacúdete al Parque. Cuatro, y la Procuraduría Regional Guaviare dio el plazo hasta finales de este mes. Para poner en funcionamiento el Centro Transitorio de Adolescentes, un centro en el que estarán recibiendo a jóvenes entre los 14 y 18 años que tengan que responder ante el sistema judicial. Este centro estará acompañado también por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cinco, y el presidente Gustavo Petro estuvo cumpliendo una agenda regional que se desarrolló en el Departamento del Meta y también en el Departamento de Amazonas. Desde estas visitas hizo importantes anuncios sobre el cuidado de la Amazonía. Una de ellas fue la propuesta de crear un fondo internacional para pagarle a los campesinos que cuiden la selva amazónica y también la orden que le dio a las autoridades de capturar a los depredadores de la selva amazónica. También instó a los alcaldes locales a tener listos los mapas de riesgo para evitar futuras emergencias frente al fenómeno de la niña que se ha anunciado en el segundo semestre de este año. Estas y más noticias se las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co. Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.